Vinimos a este mundo con un sencillo cometido, sembrar y cosechar bonito, siendo nosotres mismas. No es fácil vivir en una sociedad en la que el estigma y el hecho de juzgar o discriminar por el hecho de ser se sitúan a la orden del día, dañe y atenta contra todo aquello que merecemos como seres humanos iguales, que es lo que somos, y lo único que debería de importar. Querido 28 de junio, seguimos luchando contra todo pronóstico y andando por este largo camino al que denominamos vida, con la única intención de ser libre y vivir en una sociedad en la que el dolor no oprime, en la que el amor, el respeto y la tolerancia sean los valores que resalten, porque nada ni nadie merece que sigamos siendo ofendidos, agredidos, que nuestros derechos no se tengan en cuenta, que se sigan cometiendo injusticias y que al alzar nuestras voces no signifique nada. Por ello, hoy, como cada año, alzo mi voz junto a la de todas las personas que pertenecen al colectivo, sigámonos dándonos la mano, eduquemos a la sociedad en la que vivimos dando información y velando por todo lo que aún falta por hacer, y aunque sea complejo y siempre hayan personas que atenten contra nuestra libertad, no decaigamos, que juntos somos más fuertes. Borremos las etiquetas y formemos parte de un mundo lleno de colores, diferencias y, cómo no, diversidad. Borremos las etiquetas y formemos parte de un mundo lleno de colores, ref湿ente, BAYAZI 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 Gracias.